Muchos piensan que por acá somos nosotros somos forajidos Sin ser maleante ya somos conocidos Da elegan crew, el milla, RL crew Debo la artilla y el peso, por tanto a lo arrueso Te dejaré como puro hueso Pobrecito el chivo lo manda a su gente pa' que me haga el pare ¿O quieres que llame al piraño pa' que te saque la concha de tu madre? No, no sigas rimando que ya estás falseando No me puedes imitar, venimos RR y elegan, puntos para matar No te creas tan lo que hago, no me pidas por favor Salud Chibreña somos lo que el rap te enseña Somos tus profesores rap, te traigo este nuevo trap No me hagas la competencia, luego no pidas clemencia Que me cagas toda audiencia, pa' ponerte las cosas claras No tengo pelo en la lengua, no hay nadie que a mí me detenga Hablas grueso, si solo eres otro gesto con los elegan Venimos destruyendo todo lo que vemos Y mira grueso, deja de dar tanto preceso a tus boberías Nadie te quería en el pavimento Y tú estás saliendo de la envidia Y día a día, estamos creciendo Y por malante está descendiendo Venimos a Luchiveña, por una pausa Darle pausa a los soplones que querían Cagar a este movimiento Somos sinceros, no te miento Estamos en diez y ustedes en cero Aquí está la fusión, tengo la solución Para tu remedio Oye copares, no te metas en el medio En esta batalla no tienes talla No tengas temor, no me guardes rencor Te lo digo por mi experiencia Después no me tiras clemencia Yo solamente en tu mente te hago un subconsciente Nadie te hace caso, das asco Piensas que me vas a parar Pero te voy a ganar, no te la pegue Te lo digo, que el rap yo lo vivo Nosotros somos de calle No te pongas con detalles Que con Elegant y R.R.R. no haber quien nos pare Habla grueso, vas a ver, ya no va a querer volver Tú no vas a ver un ángel, vas a ver a Lucifer Tírense pa' en la O'Cruz Krau' La beguera no se ha pagao Tú chequecas, tú maite, pero nadie te ha visitao Yo estoy más pegao que el chicle al micro y no te complique Blazin rompe el tabique Loco no te pique Cuando califique del miedo chaparas, pique Porque entra dos huesas, huesas y salgo ileso Y es por eso no hable preso Hacemos la conexión Dos barrios en la canción No la doy de forajido Tampoco de muy matón Si saca fulera, perdido en primera Cuidado, barrio que en esta nota no entra cualquiera Tengo mejor mi flow, mejores en acción En piloto te voy, soy como soy Destruyo lo que quiero, estilo bocadero Unción que te deja en suero, vengo y te detengo Relírica ardiendo, esto no estoy poniendo El engan rompiendo tu parlante Farsante, no la pegas de amalente Esto está picante, raza en mitad que parte Pista, bueno, así es platista En esto nos portamos Mejores en lo que hacemos Talento te traemos Vamos donde vamos y no partamos Atacamos y vencemos TRR Cruz, Salucho Barrio